La llamada porque terminó carnaval, hace muy poquito que era noticia el carnaval más largo del mundo, sus premios, sus espectáculos y casi que inmediatamente, bueno, nos entramos en este nuevo escenario de prevención, de medidas de suspensión de espectáculos públicos pero bueno, llegó a terminar carnaval, un carnaval que va a ser recordado entre muchas otras cosas por ser la última vez que participase La comparsa tronera tambores, esa creación de Julio Sosa Piel Canela y respecto a Canela que tendrá un documental que se va a estrenar en el transcurso del año, quieren que sea en septiembre en concordancia con el cumpleaños de Julio, que falleció el 28 de diciembre pasado y felizmente se reedita el libro Canela del profesor José Coso y de nuestro colega Fernando Tetes que nos está visitando esta mañana Fernando, bienvenido a Buendía Uruguay, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo va Cristian? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, bárbaro, felicitaciones por esta linda reedición de un libro que además estaba agotado hace muchos años Hace cinco años se había agotado, o sea, es que me sorprendió de hecho yo lo quise regalar un par de veces, viste, me sucedió con algunos artistas que cumplían años y decían, bueno, yo no hago nada que hice, escribí un libro y se lo quería regalar y no lo había podido comprar y cuando falleció Julio con Fede Lemos, el editor de MediMedio y con José, como que surgió rápidamente pero más como homenaje o sea, no es un negocio, de hecho yo te decía, no llegamos ni a hablar de plata por esto, fue como, che, hay mucha gente pidiéndolo hay mucha gente que lo había pedido antes y hay mucha gente que además en el momento del fallecimiento como que hizo referencia o preguntó y dijimos, vamos a reeditar, es un buen momento para reeditarlo como homenaje a Julio y de hecho quisimos agregarle algo tiene un prólogo, tiene un epílogo y tiene un capítulo que fue una entrevista que le hice, Canela, o sea, Tronada de Tambores en el 2019 desfilaba el segundo día, a diferencia de este año que desfilaban al revés, desfilaba el segundo día y el día anterior yo había ido con el programa de radio a la casa en realidad no era la casa, había ido al Barracas donde salía, al Club Barracas, pues sabía que no iba a ir a la radio o me iba a dejar clavado o iba a hacer más apuros rápido entonces fui con todo el equipaje a hacer casi una hora de entrevista con él en el lugar y tenía todo registrado en video y en audio y me parecía interesante porque era como la última nota larga entrevista larga que nos había dado antes una llamada con las llamadas y andando y en ese momento cosiendo la ropa y hablando y resolviendo temas, claro, con la locura de siempre además de la manera en que Julio se tomaba las llamadas, ¿no? sí, no, claro, sí, sí, con la demencia creo que lo hacía y además con esa historia, yo me acuerdo que me había comentado ese día utilizamos, hice un vestuario para la llamada un vestuario para el de fin inaugural un vestuario para el teatro verano y cuando hice lo hice, es lo hice, lo hacía en este carnaval está nominado como vestuario de comparsa o de carnaval y está nominado Julio porque para la fecha de su fallecimiento ya tenía bastante avanzado ya tenía casi todo avanzado el trabajo de la comparsa y qué nos vamos a encontrar de ese, a ver, la separación entre ese canela que entrevistaste cuando en 2011, 2012 y por ahí, sí, capaz que a 2011 el libro, cuando lo entrevistas en 2019 ¿qué encontraste? bueno, la muerte, por ejemplo en tu última entrevista hablamos mucho de la muerte en un momento, incluso cuando yo dejé grabando la entrevista, dejé grabando el video y en una parte del video que justo no salió al aire él dice, che, el gordo me estará haciendo la última entrevista porque estamos hablando mucho de la muerte y ahí fue cuando hablábamos, bueno, de morir bailando bueno, la frase esa famosa de él un pedo en estornudo y hasta luego que lo decía siempre hablamos de qué iba a pasar el día que no estuviera él con Dronar de Tambores que es lo que sucedió después de los sucesores y después nos enroscamos a hablar de él era muy, tenía una visión muy particular respecto al racismo y ahí planteó el tema del racismo de los negros de cuán racistas son los negros cuando tienen relacionamiento relacionamiento en la comparsa con la llegada de blancos y demás son algunos de los temas que hablábamos ahí después hablamos mucho también volvimos a hablar un poco de su relación con Pirulo y de aquellos años en el libro a mí una vez me preguntaron qué me había pasado después de escribir el libro y yo dije que, entre otras cosas Canela me había llevado al mundo del bajo que yo no lo conocía más que por cuentos por leídas y fue que te encontraron el bajo de Montevideo y los bolichones de aquella época de Montevideo por un tiempo que los vivió y ahí volvimos a hablar de algunos temas del bajo y demás que me parecían súper interesantes y que de hecho vos lo has hecho hacer una nota con Julio es como que te tira un tema y después todo vuela todo vuela y empiezan a salir millones de temas más y además de eso vos sabés que que había un par de momentos Canela donde no había filtro no, claro ninguno acá hay por ejemplo una descripción de distintas figuras del ambiente del ambiente político sus consideraciones respecto al carnaval respecto a quienes fueron los mejores bailarines las mejores vedettes o sea y sin pelos en la lengua te tira todo lo que opina todo lo que opina incluso una mirada que yo creo que debe haber ido cambiando con los años sobre algunas figuras del espectro político respecto a esa primera edición y al Canela digamos sin duda porque además había hasta ruptura de algunos compromisos y encarar otros nuevos compromisos también acerca de cómo está el carnaval y también acerca del fenómeno porque había cambiado de la primera entrevista a esta última el fenómeno de las cuerdas barriales y su inserción dentro de las llamadas su inserción dentro del carnaval por qué para qué qué significa es un logro no es un logro que haya para julio que haya nuevas cuerdas de tambores y demás y me parecía súper interesante su visión al respecto absolutamente ahí lo tenemos Canela y la Dios una leyenda a esta edición incluso cuenta ahí en esa entrevista que fue hecha reitero el día anterior al desfile a su último desfile él cuenta que que en el desfile inaugural del 2019 él sintió que se moría y lo cuenta ahí dice yo sentí que era mi último desfile dice yo le pedí al flaco que me dejara terminar el desfile porque pensé que me iba a morir desfilando y después dice que en realidad era como una contradicción porque él siempre había dicho si que iba a morir que sea desfilando pero como que por primera vez le tenía miedo a la muerte ahí sentí que me iba a morir en el desfile inaugural y está después dijo y dice bueno el flaco no quiere maricas así que me voy a un poco más a llegar esas frases que tiraba siempre esas cosas de julio bueno vos sabés que yo me acuerdo también de alguna vez que le escuché decir yo tengo las valijas prontas sí claro sí sí no y él dice que varias veces fue a golpearle la puerta y dijo este todavía no está y también él decía que él era el último de los mohicanos y que la mayoría de sus seres queridos y sobre todo de la gente de comparsera que él quiso ya no estaba y entonces bueno decía como que él estaba ahí en la resistencia pero que no sabía por cuánto más sí 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 y incluso bueno hay una parte yo transcribí esa parte también cuando hablamos de si esta es la última ¿qué pasa? me estás haciendo la última entrevista me dice en un momento y después dice bueno capaz que soy yo que estoy hablando por última vez claro con esa locura que tenía de que estaba preparándose para desfilar al otro día pero con el susto de que había pasado por el desfile una semana antes con miedo ahí fue la primera vez que hablamos bastante no no bastante por mucho tiempo que hablamos más intensamente del tema muerte y enfermedad creo que fueron hasta 2019 54 llamadas 54 llamadas no 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 es algo estuvo en la primera sí 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 estuvo en la primera y estuvo en las ausencias de llamadas también impresionante Fernando te pregunto antes de cerrar esta charla felicitándonos a ti al profesor José Coso por esta reedición del libro que vale muchísimo la pena que no tiene desperdicio por las entrevistas tengo muchas ganas de leer esa última charla como hombre de la comunicación trabajas en emisora del sur entre otros lugares como se está digamos cuidando en estos días con que también hay un reloj de autoridades y a la vez una política sanitaria que también hace a los medios de comunicación muy fresca además porque de madrugada nos llegó un poco la comunicación tenemos una ventaja respecto a la televisión y es que no precisamos la visual por lo tanto estamos trabajando mucho más con temas de entrevistas telefónicas la idea es empezar a rotar yo que sé en la cuchara estamos con Nico de productor Seba y yo de conductores rotar e incluso está habilitada la puerta para que manteniendo manteniendo activo el programa digamos que no sea un refrito incluso teletrabajar que lo estamos evaluando hoy justo nos vamos a fundar con la producción y en la radio se está tomando esa resolución está prohibido absolutamente por decreto cualquier persona de mayor de 60 años no trabaja cualquier compañero que tenga dificultades porque tiene sus hijos en su casa y no tiene con quien dejarlos tampoco trabaja están exentos de marcar tarjeta hay una flexibilidad muy grande y después todos los insumos a disposición estamos viendo porque quedó también a evaluar en cada uno de los programas bueno todos los días teletrabajo algún día sí algún día no hoy por ejemplo va Leo Pachela que ya ha quedado en Iri porque además tenía otra vuelta pero yo que sé ayer las notas que hicimos tipo estás exento de venir si querés venís y si no no sí es bien interesante cómo la reacción se ha dado y que se actualiza todo el tiempo también leía que Romina Andrioli la co-conductora en perspectiva que está embarazada se le instaló un estudio remoto cerca de su casa yo podría hacer el programa pero esto por una digamos desviación profesional tengo todo para hacerlo en mi casa así que no hay un programa no tendría ningún problema en hacerlo el tema ahí es bueno mantener la interacción también y que no quede como refrito y tratar de que la calidad si baja telefónicamente no baje tanto como para que en una FM escuchar las llamadas telefónicas no es lo mismo que en una FM bueno gracias gracias por venir y apasionarte acá en Canal 4 para charlar sobre el libro años sin verte igualmente en realidad charlamos en la primera rueda en la primera rueda en la primera rueda charlamos exactamente capaz que charlamos en la primera rueda del año que viene sí o prueba de admisión o en primera rueda me quiere sacar información me quiere sacar información nos vamos al encuentro